No estaba enterado, pero recién me acabo de enterar de que ha llegado una propuesta, creo que es bastante formal, entonces creo que el interés es al 100%, me imagino, solamente esperar que la dirigencia de la U me dé la oportunidad de salir, yo creo que es un buen momento como para salir, ya no tengo 20 años, entonces hay que esperar que sea positiva la respuesta de la U hacia la oferta que ha llegado. ¿Te gusta la propuesta? ¿Te gustaría jugar fútbol colombiano? Sí, obvio, la idea era empezar a encaminar un poco el tema para volver a la selección y para poder salir, entonces ahora que está la oportunidad, yo creo que es una buena oportunidad para salir. El profesor Tronio, justo en conferencia, decía que había conversado contigo, siempre lo que decía Jorge, y te había recomendado que todavía te quedes en el fútbol peruano, así que a fin de año recién puedas ver otras posibilidades, mejores posibilidades, incluso económicas también. Sí, sí, obvio, sí conversé un poco con Pedro, pero son las dos caras de la moneda, o sea, yo vengo trabajando hace mucho tiempo para poder buscar un lugar en la selección y para poder salir a jugar afuera, así que yo siento que es una buena oportunidad, así como te dije hace un rato, espero que la dirigencia pueda facilitarme la salida para poder empezar a hacer carrera afuera, que es lo que tanto quiero. Más allá de eso, Alexi, ¿estás en condiciones para jugar el sábado con Municipal? ¿Vas a ser complicado, seguro? No, sí, sí estoy bien, estoy con ganas de jugar, o sea, no me tocó jugar mucho en la selección, así que tengo las pilas recargadas, quiero jugar el partido común y todo va a depender del entrenador. ¿Para esto de lo de Colombia es inmediato, Alexi? ¿Inmediato? No entiendo. ¿Con la posibilidad de ir de...? No, o sea, está la propuesta formal, o sea, solo falta que, como te digo, los dirigentes se pongan de acuerdo y la UFA facilite la salida, es solo eso. ¡Gracias!